La marihuana causa adicción. Yo soy Luis Fer y este es Educannabis. Comenzamos. Una de las preguntas más recurrentes es si me puedo volver adicto al consumo de marihuana. Fisiológicamente no puede pasar eso. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene estos receptores endógenos de nuestro cuerpo que se llaman sistema endocannabinoide. Nosotros estamos hechos para tener la aceptación y el proceso de estas sustancias que nosotros conocemos como cannabinoides, fitocannabinoides, fitoplanta, cannabinoide la molécula que viene en directo de la planta. Pero además de eso nosotros producimos ciertos endocannabinoides que vienen directamente en nuestro cuerpo y nos ayudan a regular la inflamación, el dolor, el mareo y otras cositas para que nuestro cuerpo esté en homeostasis, o sea que esté chido. Cuando nosotros consumimos cannabinoides podemos hacer que nuestro sistema se regule y nuestro cuerpo esté en equilibrio o podemos sobrepasar ese nivel y causar ciertos estragos como la pálida que explicamos en otro video que les vamos a dejar aquí abajo. La realidad es que sí puede generar una dependencia, pero es una dependencia psicológica. Cuando tú dejas el consumo de marihuana después de haber tenido altos niveles de consumo de THC, la realidad es que puedes tener un proceso de abstinencia. ¿En qué consiste este proceso de abstinencia? Número uno, puedes tener cierto grado de ansiedad. Número dos, puedes tener complicaciones para dormir. Y número tres, puedes generar cierto estrés. Por eso es que tienes que tener constantes detox para que tu cuerpo no genere dependencia y que de esa manera tú puedas dosificar el consumo de cannabis sin tener una dependencia. Pero realmente jamás te puedes volver adicto a la marihuana fisiológicamente. Tu cuerpo no te lo pide, pero mentalmente puedes estar muy acostumbrado a ese estado y en el momento en que lo dejes te va a generar ciertos problemillas. Por eso es que nosotros te recomendamos que tengas cuidado en qué tanto cannabis consumes y cada cuando lo haces. El punto de esto es que sea una herramienta para que mejore tu estilo de vida. Que si tienes problemas de ansiedad, un toquecito. Que si tienes problemas de sueño, un toquecito. Pero lo que no está roto, no lo arregles, carnal. Entonces, si no tienes un problema, no le metas por ahí. En realidad, nuestro cuerpo está hecho para procesar los cannabinoides. Por eso es que tenemos un sistema endocannabinoide. Endodentro, cannabinoide, la molécula. Nuestro cuerpo produce estos endocannabinoides que se pegan a los receptores que tenemos. Esto nos ayuda a controlar diferentes procesos de nuestro cuerpo y son más de los que creeríamos. Si tienes mareo, si tienes convulsiones, si tienes inflamación, si tienes acné, si tienes problemas de alimentación, hambre, sueño. Todo eso lo regulas con tu sistema endocannabinoide. Si está chido, tu cuerpo está chido. Pero si no está tan chido, puedes consumir ciertos productos fitocannabinoides, fito de la planta de cannabis y cannabinoides por el tipo de moléculas. Cuando tú comienzas a consumir esto, puedes buscar ese grado de equilibrio entre lo que alcanza a producir tu cuerpo y lo que no. Algo así como cuando te dan pastillitas para la atención o para el insomnio. Pero esto viene directamente de una molécula vegetal, que si bien tiene propiedades farmacéuticas, no es una molécula química. Entonces no te va a causar un grado de adicción porque ya tu cuerpo está acostumbrado a producirlo. De esta manera, tú puedes tener un equilibrio en tu cuerpo, pasarte el achido sin que te genere una adicción. No es cierto, carnal. Yo la dejé y me siento mal y por eso estoy anexado. Carnal, tú consumes piedra, güey. Son cosas diferentes. La neta es que sí genera una adicción psicológica, pero eso depende de la psique de cada quien. En el momento en que tú dejas de consumir cannabis y estás acostumbrado a altas dosis de THC que te pueden generar ansiedad, es normal que sigas con esa cantidad de problemillas de ansiedad, a lo mejor de trastornos para dormir, pesadillas o incluso delirios de persecución, como cuando estás en exceso de THC. Por eso es necesario que hagas detox. ¿Qué es el detox? Lo explicamos en otro video, pero a resumidas cuentas el punto es que dejes de consumir cannabis cada determinado tiempo para que tu cuerpo pueda volver a asimilarlo y estés en ese grado perfecto de equilibrio entre el universo, la planta y tu corazón, papá. Entonces, como resumen, ¿la cannabis causa adicción? No, no puede generar adicción porque tú produces moléculas cannabinoides, pero tienes que regular su consumo para que sea algo para tu bien y no sea algo que te genere problemas. Lo que no está roto, no lo arregles, papá. Déjalo así, pásatela chido y no se te olvide que la información se vuelve conocimiento cuando se comparte. Así que comparte este video con todos, dale like, síguenos en TikTok, donde por cierto estamos reventando con videos virales. Ahorita, dense una vuelta, no me crean, dense una vuelta. Este es Ucanabis y yo soy Lucer. Nos vemos.